este es mi primer tema es una guerra de la conciencia es una guerra de la conciencia el que sale en el carácter lo eres tu? mi primer tema cuando quieras hay cosas interesantes vamos a ver la señal a veces lo que tenemos no nos resulta y lo que nos resulta no lo tenemos a veces lo que vemos lo queremos y nos gusta y resulta que no es tan magnífico como creemos cometemos errores ya casi que por instinto si tropieza cinco veces capta la lesión al quinto a veces pienso que pensar a veces no es muy productivo y que si pensáramos más seguido todo fuese distinto por lo menos en lo particular aprendí a valorar y amar a todo aquello que se mata y que se empaque que es una experiencia mala no caer y ser as tonto y aprender de los errores parasitos se echa el fruto siempre de los diminutos salgo algo positivo por eso quizás muy poco me encontrarás deprimido y no se si es una virtud o tal vez un sexto sentido y ante una vicisitud casi siempre sonreido en las pequeñas tarifas que hicieron las grandes rimas y los mejores sonidos la gente me ha comprendido en las más baratas tiendas hay mis mejores penas en los puños del apoyo está mi mayor incentivo yo soy lo que soy este es mi cuaderno y en lo que escribo en una fundación una asociación un colectivo y que si soy real y esta cultura he aprendido que con no tiene importancia el sitio donde resido se han establecido clases en los elementos ya hemos sido varios víctimas de estos señalamientos ese cochino ensañamiento es un vivo ejemplo de que hay clasismo antes del movimiento yo si vivo en un apartamento la montaña de turmero a siete cuadras del centro y si vivo bien fue porque mi madre hizo el esfuerzo y se sudó bastante al culo por cada bloque cemento lo siento si no mencioné la canción que crecí en un barrio pobre pa' tener tu aceptación yo no quiero parecerme a uno más del montón quiero que me valoren por hacer hip hop de corazón descubrí el amor cuando río cuando lloro cuando digo un te quiero cuando digo un te adoro son tantas cosas que amo y tantas las que valoro que pa' algunos serian simples pero pa' mi son tesoros descubrí el amor cuando río cuando lloro cuando digo un te quiero ya lo digo un te adoro son tantas cosas que amo y tantas las que valoro que pa' algunos serian simples pero pa' mi son tesoros valoro a mi madre y al ejemplo que me dio que se ubicó en tu dios se preparó, surgió y se estabilizó no es catimón jamás para educar a este que tragó bastante tiza para que hoy nada me rete que hace tiempo que no sabe lo que es un par de zapatos porque es bebé pa' comer y para pagarme el semestre su honestidad su valor su valentía y como superó todo lo que se atravesó en la vía a quien le quisieron ver a la mujer que hoy en día le cambié a la madre que es una mujer y un tysięcy que me invito a la madre y el mar valoro el que me apoya para que arrastre arrastre en mi paisaje Valoro a todo el que se me ha acercado Y si lo he necesitado, su ayuda me ha regalado Valoro mi nombre y no quiero que jamás cambie Pues no necesito que me digan no para ser nadie No sé dónde moriré, pero nací en Venezuela Nací como un petrofino y moriré como a la vela Descubrí el amor cuando río, cuando lloro Cuando digo te quiero, cuando digo un te adoro Son tantas cosas que amo y tantas las que valoro Que para algunos serían simples, pero para mí son tesoros Descubrí el amor cuando río, cuando lloro Cuando digo un te quiero, cuando digo un te adoro Son tantas cosas que amo y tantas las que valoro Que para algunos serían simples, pero para mí son tesoros Ya, 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 promix, promix Acapella en sí, acapella en sí Unisferio Pins, unisferio Pins Mano, ven acá Mano, ven acá A ver si quieres renovar y todo que en futuro lo usas Así mismo Publishing, publishing, publishing En 15 años que sacan, tú vas a ver Nací como Andrade, es como que es muy bueno Ahí está, no solo ahorita Eso no va a ser ahorita No solo ahorita Son tantas cosas que sacan, tú vas a ver